es una de las canciones más hermosas que pueden existir par de anillos esas canciones que me inspiran al romanticismo de verdad que yo siempre canto cuando me van canto cuando pasé canto cuando estoy feliz y cuando no estoy feliz también, va para todos ustedes mis amigos, par de anillos es una canción romántica hacia sanillos par de anillos a propuesto de que se acerque el 14 de febrero te prometo que el domingo haré en realidad tus sueños entraremos a la iglesia para hacer al fin tu bello llevarás vestido blanco y flores entre tus brazos que orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos frente al señor que es todo haremos una promesa de amarnos toda la mitad en la riqueza o pobreza con la esperanza de amor ese par de alianza ese par de anillos con nuestros nombres grabados ese par de anillos para dos enamorados ese par de anillos ese par de anillos con nuestros nombres grabados ese par de anillos parados enamorados que rico que rico que rico 14 de febrero se celebra el día del amor y de la amistad y nosotros ya muy románticos así es amigos allí estamos cantando par de anillos una de las canciones que más me agrada y más románticas para aquellos personas cantarle a su esposa o su novia o pues de las cuales tengan una inspiración profunda